No tenemos miedo, 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 no tenemos miedo. Y hoy, hoy, el miedo está en otra parte, porque saben que hay allí un país que tiene decisión. Quiero avanzar, oigan muy bien, esto es muy importante, la nuestra es una lucha cívica y pacífica, cívica y pacífica, pero no es débil, no es débil, no es débil, no es débil. Nosotros no caemos en provocaciones, la violencia está allá porque es el único recurso que les queda.